Música Aquí estamos amigos y bueno lo prometido Becky hace algunos días la escuché con un mensaje que era muy específico para el hombre me gustó mucho, me hizo vibrar mucho y quiero que ustedes lo escuchen Gracias Becky, por favor Vamos a sentir esa energía hermosa esa energía equilibrada de Dios Padre Madre que nos ilumina en los amados ángeles para sentir esta fuerza en el aquí y en el ahora y recibir este hermoso consejo para los hombres en esta tierra para que la energía se manifieste estable, se manifieste armónica inhalamos, exhalamos y vamos a sentir esa energía para recibir este hermoso mensaje que los ángeles hoy nos dan con la bendición de la luz con la bendición de la fuerza espiritual en este momento vamos a sentir la energía de nuestros ángeles guardianes que están aquí que están felices porque estamos pidiendo su ayuda para un acto armónico, por un acto específico de los hombres que se encuentran en esta tierra respetando sus culturas, sus religiones, sus áreas sociales, sus lugares políticos con amor aquí y ahora amados ángeles, pedimos luz amado ser de luz con amor estoy contigo amado a la bendición de la vida que amado a la bendición de la vida cuando has pedido ayuda se te ha otorgado para salir avante en toda tu luz en toda tu experiencia en esa hermosa misión de vida que con amor has pedido y has elegido para transitar en esta hermosa tierra te hemos otorgado este don y hoy con amor te recordamos que esta fuerza espiritual que germina en ti en este momento un poco de alegría porque sabes que vas a evolucionar un poco de tristeza porque estás dejando patrones que de alguna manera te marcaban para salir adelante en un espacio terrenal hoy con amor pedimos que en tu corazón sientas esa fuerza energética pregunte realmente quién eres y permita centrar esta energía femenina en ti para que renazca tu fuerza tu virilidad tu armonía, tu luz con la cual Padre y Madre te ha creado en este momento la fuerza del amor se encuentra en ti y ante tantas emociones tantas confusiones es el momento que hagas un alto en tu vida y sientas a tu corazón para que tu corazón te haga vibrar en estas tres llamas en estas tres maravillosas llamas el poder del amor de la sabiduría con la cual se te ha dotado para que te desarrolles en este presente de manera personal con tus seres queridos con la sociedad que te desarrollas y de acuerdo a lo que corresponde hacer ubica en tus registros divinos para que obtengas la sabiduría para que obtengas la información de cómo te desarrolles ayudándote ayudando a los demás equilibradamente siente esa luz siente ese equilibrio y recuerda que la Madre la energía femenina está actuando en ti déjala entrar déjala actuar en ti vas a lograr más bendición más poder más sabiduría más amor del que tú te imaginas amado hombre distraído por algún tiempo hoy regresas al camino regresas a la luz regresas al amor de la bendición del equilibrio y de la paz en este momento en este instante amados ángeles hacen su presencia para que sientas esa fuerza niño joven hombre anciano tata con tu sabiduría y con tu enseñanza la energía femenina agradece tu presencia en esta tierra porque tu luz y tu amor hoy se expande con grandeza gracias amados ángeles gracias padre y madre gracias hombre bendito que estás aquí hecho está hecho está agradezco infinitamente infinitamente de verdad fue hermoso esto si me lo permiten los ángeles me gustaría que sucediera tal vez cada mes y medio cada mes tener tener un contacto con los ángeles para un comunicado hacia los hombres en especial masculino género masculino y que empiecen a entrar en esta vibración tan hermosa que también es de hombres no nada más es de mujeres es bellísima yo creo que es de niños niñas bueno en general claro hombres mujeres tatas nanas claro gracias por su sabiduría gracias gracias a ustedes yo quiero que me digan de una vez antes de terminar el programa donde se les puede localizar para terapias para citas citas bueno mi número celular es 55 41 90 37 59 ahí pueden agendar su cita y yo estoy en la zona norte en centro holístico Xiam ahí en Alberto J. Pami número 54 un lugar hermoso ahí voy terapia yo entonces ahí me pueden contactar y por facebook estoy como Mayra Guzmán Angeloterapeuta gracias Becky bueno pues nosotros estamos en facebook Becky Galván Angelóloga o si es Becky Galván ahí nos pueden encontrar o en el triple 7 313 1205 tenemos el sígueme y con mucho cariño nos podemos atender muchas gracias les agradezco este estar con nosotros las espero próximamente en otro programa primeramente Dios gracias a las dos y pues yo les recuerdo piensen sientan vivan con amor en la verdadera magia del éxito pónganle en práctica despertando con los ángeles su luz ilumina mi luz namaste namaste gracias amigos yo los espero el próximo jueves de 11 a 12 del día en un programa más de Nueva Mujer soy Claudia Escobar hasta luego gracias gracias